¡Haya! ¡Ay, que falla! ¡Ay, que le he dado! ¡Ay, vaya! ¡Vaya! Es que... Érase una vez... Un tomate... ¡Oh! ¡Un tomate asesino! ¡Oh! ¡Oh, no! ¡Oh! Y una noche... Empuñó su cuchillo para... ¡Pff! Y fin. Dale a like si te gustó la historia del tomate. ¡Ay, chicos, de verdad! ¡Qué historia tan conmovedora! Estoy conmovido. Sí, muy conmovido. Estoy tan conmovido que voy a tirarle un cuchillo a la cara. ¡Toma! ¡Ja! ¡Ja, chaval! ¡Eso por tu primo! ¡Ojo! ¡Por tu primo el tomate! ¡No! ¡He fallado! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Eso es ketchup! ¡Eso ketchup! ¿Vale? A ver... ¡Hacemos! ¡Mira, una boloñesa! ¡Eso, para hacer... ¡Toma! ¡Vaya, vaya triple, eh! ¡Vaya triple kill más bueno me he marcado, eh! ¡Hola, chicos! Yo soy Kepu, por si este es el primer vídeo que ves, y te invito a que, bueno, a que te suscribas si quieres ser pro. Y a ver, si no quieres ser pro, también te puedes suscribir, eh. De... También te lo digo. Y hoy vamos a ser pros en HitTomato 3D, ¿vale? Es un jueguito que me he encontrado por aquí súper chulo, que tiene muy buena pinta, además, después de esa historia tan convovedora que menos que terminar con todas las hortalizas del mundo y las hortalizas y los vegetales y todo, y ¡que viva el bacon! Vale, me he quedado un poco solo, pero... Pero bueno, ¿me entendéis, no? ¡Venga, va! ¡Oh, no! Es el malvado pepinillo que ataca con su vinagre... ¡Taca-taca! ¡Toma! ¡Cuchillazo! ¡Madre mía! ¡Mmm! ¡Oye, pues tiene muy buena pinta, eh! ¡Ojo! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Ahí he fallado! ¡Ahí pa, 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 pa! ¡Madre mía, soy una ametralladora de cuchillos! ¡Venga, hasta luego! ¡Ojo el pepinillo! ¡Ahí hay con efecto! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Con efecto! ¡Ojo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pera, espera! ¡Si es que! ¡Mira, hasta este! ¡Mira, toma! ¡Te doy, te doy! ¡What! ¡Ah! ¡Pero! ¡Que he matado al cocinero! ¡Pero cómo he matado al cocinero, chicos! ¡Ay, Dios mío! Eh, cocinero, es que... Es que, ¿qué haces ahí en medio pidiendo ayuda? Tú pides ayuda, pero si ves que te mire un cuchillo, agáchate, por lo menos, ¿no? ¡Muere, pepinillo! ¡Otra vez! ¡Y, y... ¡Muere! 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 ¡Vale, ya no te... A, al entarde el medio, chicos, ya no se le puede... Vaya, ya no se le pueden tirar cuchillos Vaya, vaya ¡Qué exquisitos son estos chefs! Oye, encima que los estoy rescatando De las malvadas hortalizas ¡Ay, he fallado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! De nada, adiós Y en la adivinanza de hoy Tenemos ¡Un violín! Bueno, o puede ser un contrabajo O una viola O un violonchero Pues porque no se especifica nada Ah, bueno, un contrabajo creo que no ¡Una trompeta! ¡Un saxofón! ¡Creo! Y una partitura en clave de sol Y la pista es ¡Música! Por si ninguno de los tres instrumentos Y la nota musical Te había dado una pista ¿Qué podrá ser con ocho letras Que sea musical Y en el que intervengan Tres instrumentos Y lo que parece ser Un vocalista ¡Ah! Al final del vídeo La respuesta Y si lo sabes Ponlo en los comentarios Que te doy un corazón Por pro Y por listo Y por capulín Si estás suscrito, claro Y antes de continuar, chicos Quería dar un montón de gracias A los miembros del queputablero Que me apoyáis muchísimo Y ahora sí Continuamos con el vídeo ¡Sufre tomate! Toma ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Una pistola termonuclear! Eh, no Espera ¿Qué dispara? ¿Qué disparo? Toma Toma ¡Oh! ¡Qué disparo! ¡Láseres! ¡Ojo! ¡Ojo el cebollino que había ahí! ¡Mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Toma! ¡Era explota! ¡Puah! ¡Vaya explosión! ¡Oye, cómo mola el arma este, ¿no? ¡Ojo! ¡Pum! 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 ¡Mira, ese está escondido! ¡Pero lo reviento, chaval! ¿Por qué? Porque soy buenísimo ¡Oh! ¿Pero por qué me han quitado el arma? Pero sí Ahora que estaba Me estaba viniendo súper arriba ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Ojo con la berenjena! ¿Por qué? ¿Qué le pasa? ¡Ah, que la tengo que rematar! ¡Ah, que la berenjena es... Es... La berenjena es... ¡Uy! ¡Vaya! 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 Vaya, 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 vaya ¡Ay, que he fallado! ¡Ay, que le he dado! ¡Ay, vaya! ¡Vaya! Es que... Es que me pensaba que iba a fallar, ¿no? ¿Sabes? Le tiro la segunda Pero es que tengo... Es que no puedo controlar mi poder, chicos Desde que estoy suscrito a mi propio canal Soy tan pro Que no puedo controlar mi poder O eso o es que tenía lag Pero que yo soy malo Nunca Vamos ¡Sufre, pepinillo! Por tercera vez o cuarta vez El primero siempre es un pepinillo, ¿eh? Venga Ahí El doble cuchillazo ¡Pa! ¡Pa! Toma, madre mía Lo he reventado Vale, venga, vamos Toma, sufre, sufre Tres de tres Madre mía Súper fácil Chaval Y haciendo palmas ¡Ojo! ¡Ojo! Doble, doble, doble Y... ¡Pum! Chaval Easy ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! No quiero matarte Uva ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué has tenido que hacer eso? Yo no quería Chicos Las uvas me encantan Pero esta ¡Sufre! Cuatro ¡What! ¡Hola! Y deja ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? O sea, le tengo que dar como 700 veces Y luego me deja Uvitas ¡Sufre! Madre mía, la que te comes ahí ¡What! ¡What! ¡No! 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 ¡Vale! Madre mía, chicos Es que a la uva le tengo que dar un montón ¡Ah, vale! ¡Que es un boss! Vale, 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 vale Mira ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Pa, pa, 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 pa! ¡Vale! ¡Ja! Controladísimo ¡Ojo! Que quedan dos uvas más Doble guil ¡Pa, pa! Chaval Con estilo ¡Ja! Oye, chicos Pues me ha gustado esto del boss ¿Eh? Venga, vamos a matar al siguiente Venga, vamos a pillar nuestra pistola ¡Ojo! ¿De qué irá esta pistola? ¡Oh, no! Cebolliros ¡Ah! Que son Son Pistolas congeladoras ¿Vale? ¿Vale? Tendré que congelar también dos veces a la... A ver ¿Se le doy una? ¡Oh! ¡Que lo mata de una! Madre mía Si es que estoy rotísimo ¡Mira, mira, mira! ¡Pa! 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 ¿Que tienes un vaso con Coca-Cola Y está demasiado caliente? No te preocupes Aquí está tu hombre ¡Oh, no! Que tiene una... A ver, si lo doy por aquí Justo en el canto ¡No! Pero... ¡No! ¡Ay! 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 ¡Dios mío! ¡Madre mía! ¡Ah! Eso es súper fácil Es que, chicos Lo he intentado dar ahí con efecto Pero es que... Ehm... Iba mal Iba mal Sí Mira cómo salto Soy un ninja Soy... Soy un parkour ¡Ojo! ¡El plátano! ¡El plátano malvado! A ver ¿Cuántos hay...? ¡Ay! Que el plátano se muere de una Claro Es que... Es que soy letal con los cuchillos Mira, voy a triple ¡Pa, pa, pa! ¡Ay! ¡Que falla una! ¡Totototot! ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Ah! Que lo puedo con... ¡Ojo! Súper fácil ¿Ah! ¿Que lo fallo? No, no ¡Pum! ¡Chaval! Madre mía Que vaya destrozo Mira, mira, mira Este parkipinillo Lo voy a trocear Como si fuese Para una pizza Mira, mira, mira Bueno, para una pizza Pepinillo con... Pizza con pepinillos Yo nunca he comido Una pizza con pepinillos Pero... ¿Vosotros alguna vez Habéis comido pizza Con pepinillos? Decidmelo en los comentarios Me interesa saber Si es que estáis locos O realmente Adoráis la cocina Chicos Me quedan Tres niveles Para encontrarme Eh... No sé ¿Qué es esto? ¿Una mesa? De picnic Venga va Tomate A tomar por saco Venga Así que... ¡Uh! ¡Uh! ¡Pu! ¡Pu! ¡What! Vale, he fallado ¡Pum! Pero... Madre mía El carbonizador atómico Que tengo, ¿eh? Chicos ¡Uh! ¡Uh! ¡Mira! ¡Pah! ¡Pah! ¡Pum! Chicos O sea Este... ¿Qué nombre le pondríais A este arma? Yo creo que le voy a poner Carbonizador Vegetal Sí No, es demasiado Normal el nombre Se va a llamar Eh... Se va a llamar Eh... Tostador espectral Sí, me gusta Tostador espectral ¿Qué os parece? ¡Oh no! ¡Hay una zanahoria! ¡Sufre zanahoria! Vale, le hemos tirado cuatro cuchillos Yo creo... ¡Ulo, ulo, ulo, ulo! ¡He hecho un puré! Ojo que desde aquí puedo... ¿Puedo tirar? ¡Toma! ¡Me he matado uno! ¡Ojo! 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 ¡Vale! ¡Pam, pam! ¡Pam, pam! ¡Hay que fallar! ¡Plátano! ¡No! ¡Plátano! Vale ¡Madre mía! ¡Madre mía! A ver En cuanto lo vea ¡Ja! 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 ¡Mira, mira, mira! ¡Pam! Chaval Si es que lo tengo todo bajo control ¡Ojo! Es... El boss Es... La uva Pero esta vez ¡Es la uva morada! ¡Oh no! ¡Sufre! ¡Uva morada! ¡Sufre! 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 ¡Ah! Que creo... A lo mejor es que esos son sus hijos ¡Ah! No, no, no No tiene nada que ver Vale, vale, vale Al cuerpo, al cuerpo Toma, toma, toma Toma, toma, toma Madre mía, vaya paliza Vaya paliza Madre mía ¡Ay! ¡Vale! ¡Ay! ¡Que tiene muchos hijos! ¡Ay! 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 Vale Súper fácil Mira, mira como le doy ahí Con todo el efecto Aprovechando la altura Sí Vamos, vamos ¿Vale? Uno, dos, tres Chicos, este juego me está encantando, ¿eh? Madre mía Es de los mejores juegos de móvil que he jugado Lo estoy flipando Mira, mira ¡Papapapapa! ¡Papapapa! 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 ¡Papapapapa! ¡Mórete, por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que le tengo que ir dando a las uvas que faltan! Yo le estaba dando en el pecho ¡Hala! Súper fácil Chaval Venga A tu casa Estamos en el picnic Invadido Por vegetales y hortalizas malvadas Como antes ¡Sufrid! Toma A los platos No, no puedo ¡Ojo! Voy De silla en silla De silla en silla ¡Oh, no! ¡Otra vez! Pero, ¿qué pasa? ¿Que esos cocineros siempre se meten en follones? O que? Venga, tú Sufre 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 ¡Mimimimimimimimimimimimimimimimimabanga! ¡Ojo! Que tienen escudo ¡Eh! Estos pepinillos evolucionó Madre mía ¡Cataponchipum! Toma ya Vale Ojo Tienen escudo Madre mía Entre el escudo de metal Y el escudo de madera Madre mía Pepinillos con escudo Que nos queda por ver Ya en los juegos de móviles ¿Qué? ¿Qué os ha parecido esta exterminación de vegetales? Ha estado bien Pues si te ha gustado Deja un like Que me apoyas muchísimo Y nos vemos en el próximo vídeo Venga chicos, chao pescado Eres un crack por llegar al final del vídeo Y ahora pues la respuesta era súper fácil Es grotesco Vaya, no, no es grotesco Orquesta chicos, es orquesta Si lo has adivinado, eres un pro Y si no, pues no te preocupes, vale, que mañana hay otra ¡Gracias!